Hola, ¿qué tal? Qué gusto que estén aquí nuevamente en una emisión más de su programa Aroma a Negocios. Hoy tenemos un tema muy interesante, violencia laboral. Así que no se despeguen porque comenzamos. Qué bueno que ya están de regreso aquí con nosotros. Quiero recordarles nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos encuentran como Aroma a Negocios o también aquí a través del canal de UMTV. O si gustan escribirnos un mensaje a nuestro WhatsApp, pueden hacerlo al más 52 si están en otro país, 826-114-1555. Aquí está apareciendo en estos momentos. Pues ya estamos aquí y hoy tenemos una invitada también en esta sección, la maestra Elisa. Hola. Bienvenida maestra. Hasta que se me hizo estar en esta sección. Gracias por acompañarnos. Le mandamos un caluroso saludo a la maestra Thais, quien por proyectos personales no está con nosotros hoy, pero vamos a tener el programa igualmente de intenso. Y de igual deseamos ahí que si nos están viendo en casa, deseenle mucha suerte a Thais en lo que está haciendo y esperamos verle en los próximos episodios de aquí de Aroma a Negocios. ¿Cómo estás, Yaret? Claro que sí. Excelentemente. Esperando con ansias que llegue ya el mes de diciembre. Ya sabes, las últimas semanas porque vamos a estar descansando con la familia, disfrutando y no sintiéndonos acosados. Claro, e incluso ese descansito que aunque sean los días festivos que te den, ¿no? 25, el primero de enero, con eso ya tienes para cargar filas para empezar el año con todo el pie derecho y luego el izquierdo y todos los pies del mundo. Así es. Y hoy, maestra, tenemos un tema muy interesante que ha causado también cierta polémica y que justamente a raíz de estos últimos acontecimientos en México, el año pasado se aprobó la norma 035 con el fin de evitar y prevenir este tipo de situaciones en los centros laborales. Y tomar en cuenta que hasta hace unos años era un tema tabú, ya que teníamos muy, muy anclado ese pensamiento casi, casi de la conquista, ¿no? De que soy tu jefe o soy tu superior y vas a hacer lo que yo diga y te vas a callar y no vas a decir nada. O también por el otro lado, esta situación de somos mexicanos, somos latinos y nos llevamos fuerte y así nos llevamos y aguanta y somos amigos, ¿no? Es parte de, y no tienes por qué llorar o por qué sentirte mal, así somos. Claro, el típico como machito, ¿no? Ajá. Pero, bueno, ¿sabían ustedes allá en casa que 7 de cada 10 mexicanos han presenciado o han sido víctimas del acoso sexual? No, bueno, del acoso laboral, perdón, o de un tipo de violencia laboral. Dentro de ellos, obviamente, también está el acoso sexual. En cuestión a las mujeres, un porcentaje mayor que los hombres, pero también, también a los hombres. Sí, fíjate que me llamó mucho la atención este dato que comentas, porque este dato lo sacó... Forbes, la revista Forbes. La revista Forbes, pero yo encontré otro dato también muy interesante de la doctora Erika Villavicencio Ayub, de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien nos dice que más del 70% de los mexicanos trabajadores han padecido algún tipo de violencia psicológica en sus diferentes formas, como puede ser burlas, separaciones o aislamiento de los demás, ridiculización, o incluso ponerles apodos o sobrenombres. Dentro de también algunas otras cosas que entran dentro de la... tú sabes, la violencia laboral, está también la extorsión, los chantajes, las amenazas, los tocamientos, daño a objetos personales, o sea, no sé, tirarle el celular a tu compañero, qué sé yo. O su decoración, ¿no? También agresiones físicas o simplemente la violencia psicológica, ¿no? De que no puedes o... No te permito participar. Claro. No te invito. La ley del hielo también. No te invito. No te invito. No te invito. Ajá. Algo muy interesante, sumándole a estos datos, es que en el año 2019, más de 23 mil personas cambiaron de trabajo por alguna de estas situaciones. Será en casa que tú también te has encontrado en algo así que dices, ya no puedo más, me voy a salir mejor de aquí, mi paz mental está sobre cualquier otra cosa que pudiera ocurrir. Entonces, es un tema muy importante a muchos mexicanos, latinoamericanos. Les pasa. Nos pasa. Quizás nos pasa sin darnos cuenta, ¿no? En alguna otra situación. Quizás nosotros somos también partícipes. Los acordadores. Con esas, como tú dices, esas bromitas pesadas. Debemos de tener muchísimo cuidado cómo nos comportamos o cómo tratamos a los demás. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que este tema en los círculos mexicanos o en los círculos de las organizaciones, recién se empieza ya a etiquetar o a clarificar, ¿no? Pero como te decía antes, es muy fácil caer en este juego porque lo damos como un comportamiento natural y normal. Yo como soy el jefe, pues tengo que ejecutar o ejercer mi influencia sobre otras personas de cierto modo que no necesariamente es el mejor, ¿no? O yo como soy el colaborador de más antigüedad, pues también hago valerme autoridad y lo hago además a veces con uso de violencia física o simplemente psicológica. O puede ser al revés, que yo como soy el nuevo, el más joven en la organización, independientemente de mi edad biológica, el más joven en la organización, entonces soy el vulnerable, el que recibe las bromas, el que recibe estas situaciones no favorables. Trabajos que nadie quiere hacer, como, ¿sabes qué? Vete, no sé, sacar las copias o cosas así, ¿no? De que te agarran de su conejillo de indias, qué sé yo. Algo muy triste es que incluso los medios masivos, la televisión, las películas, como que hacen de este tipo de situaciones algo normal o hasta las alaban con típica película, ¿no? De empresario o empresaria muy empoderada que trata mal a sus empleados. Y tienes este empleado todo sumiso, todo aquí, miedoso, que le hace de todo, ¿no? Hasta cosas personales, como ir a recoger su lavandería o qué. Entonces, esta situación, que uno no sabe qué fue primero, el huevo o la gallina, pero nosotros sí sabemos, pero ponerlo así, uno no sabe qué fue primero. Si los medios comenzaron a inculcar estas situaciones como algo normal o nosotros, pues, lo proyectamos a través de los medios. Debemos de tener también cuidado qué consumimos o qué promovemos. Claro. Fíjate que el hecho, el simple hecho de ser diferente en un contexto organizacional marca precisamente ese precedente o uno de los factores de posible riesgo para que seas él o la persona vulnerable a quien otros descarguen estas ideas, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que tal vez estás llegando a una organización y te encuentras con una filosofía diferente de vida o tal vez tu estatura es muy diferente de la estatura de todas las personas que están ahí o tu complexión o tus estilos de vida o tus hábitos son diferentes. Tu forma de vestir, incluso algo tan trivial como eso. Sí, entonces, ahí es el momento en el que ahora sí que como dicen por ahí los fuertes, los que están ahí en esa jungla organizacional, por llamarlo de alguna manera, pueden identificar y decir, bueno, aquí hay una persona a la que puedo yo, en la que puedo yo ejercer cierta influencia para lo que yo quiera, independientemente de si ella quiere o no quiere hacerlo, o sea, lo va a hacer porque yo aquí tengo la prioridad o tengo la prevalencia de que tengo más años trabajando aquí. Entonces, eso sería también muy interesante que podamos de alguna manera saberlo y no quedarnos con esa idea de, ah, bueno, como soy el nuevo tengo que aceptarlo, o como vengo de otro contexto, pues tengo que identificarme con esto y poco a poco se va a ir normalizando. O sea, simplemente tenemos que identificar si esto es algo que me está lastimando a mí por alguna razón y es algo que es consistente, ¿verdad? O sea, no es de un día que alguien, pues tuvo un mal día, este explotó y te agredió verbal, física o psicológicamente, sino que ya esto es algo que está marcado, ¿verdad? Ya tiene meses. Y capaz que va en incremento. Y puede ser también que vaya en incremento. Ahí es el momento en el que tú, pues deberías decir. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, verdad? Y entonces, este, decir, bueno, vamos a poner un alto, ¿no? Y justamente este año, no sé si recuerdas que por ahí en mis redes sociales subí una nota de una amiga de toda la vida que ella sufrió violencia en su trabajo. Fue algo muy increíble esta situación que mi amiga, por no querer, este, pues participar de la violencia verbal que su superior le estaba haciendo, la superior se enojó más, nótese la superior. O sea, la violencia viene tanto hombres como mujeres. Agarró y comenzó a golpearla al grado que, pues sí, la lastimó bastante. Hasta la tiró al piso, la comenzó a patear. Te estoy contando esto, me dan ganas de llorar porque fue una situación muy triste. Y, ¿qué hacen las autoridades? Las autoridades, en lugar de tomar cartas en el asunto de, incluso esto era para cárcel también, simplemente, pues, las suspendieron unos días, tengo entendido. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué, como sociedad, no abrimos los ojos y hacemos conciencia de que un trato así no es tolerable? O sea, no debe de pasar, ni siquiera se debe de pensar. Uno debe de cuidar a las personas que nos rodean, especialmente aquellos que son, como tú dices, más vulnerables, que tienen menos oportunidades que nosotros. Y fíjate que esto no es nada más en las organizaciones, sino que es un elemento que debe formar parte de nuestra vida diaria. O sea, el respeto, la tolerancia. A mí me encanta que cada día tenemos la oportunidad de abrir la Biblia y leer, y tú no puedes encontrar allí versículos en donde alguien, este, llamado Jesús, esté ejerciendo violencia sobre las personas, sino al contrario. O sea, sus enseñanzas fueron siempre de rescatar a esas personas vulnerables, de hacerlas sentir bien y de enseñarles a los demás que estaban ejerciendo esa presión psicológica sobre ellos o esa violencia, pues que eso no estaba correcto, ¿no? Entonces, desde ahí, pienso que nosotros como personas debemos de sentirnos realmente valorados y amados y decir, bueno, hoy pasó esto, tuve un mal día, sucedió, pues lo voy a poner aquí como una experiencia negativa, pero esto no debe de continuar. Y también valorarnos y decir, bueno, sabes que ya tengo seis meses recibiendo este tipo de situaciones, pues no es por aquí el camino. Tengo que buscar un lugar donde se me respete y donde yo también pueda respetar a los demás. Y claro, y ante todo, también uno ser humilde y hacer una introspección de qué comportamientos nosotros estamos haciendo que no son los adecuados o que no son los que a nosotros nos gustaría que nos hiciéramos. ¿Cómo estamos hablándole a las demás personas, a las personas que son, que están en un nivel organizacional más abajo o en nuestro mismo nivel o incluso nuestros superiores, cómo los estamos tratando, cómo los estamos cuidando también y cómo podemos nosotros ayudar a que nuestro ambiente laboral sea el más agradable? ¿Tenemos saludos? Sí, tenemos saludos. Gracias por recordarlo. Tenemos saludos para Giovanna Garza. Gracias, Giovanna, que estás aquí con nosotros. Está sintonizando. Ya sé. También mandamos, le mando un saludo muy, muy fuerte y un abrazo a nuestra amiga Leti Ayala, que también siempre está al pendiente de nosotros. A veces no nos ve en vivo, pero después nos ve en las emisiones grabadas. Y también mandamos un saludo también a nuestra amiga de Guatemala. Rebeca Miranda. Rebeca Miranda. Sí, te mandamos un fuerte abrazo. Quien también nos está sintonizando. Y también fíjate que el día de hoy algunos alumnos me escribieron que iban a estar al pendiente de nosotros. Así que mandamos abrazos y saludos a todos nuestros alumnos que ya están en este momento disfrutando de sus merecidas vacaciones. Ay, qué rico, ¿verdad? Ahí nos traen, aunque sea un llaverito. No, no se crean. Creo que estás ejerciendo cierta presión sobre ellos. Eso no se hace. No, les mandamos mucho cariño y aquí los esperamos con mucho, mucho gusto este semestre que vendrá. Pues está súper interesante esto del acoso laboral y estoy segura que en nuestra siguiente sección vamos a tener mayor oportunidad de profundizar. ¿Algo más que quieras compartirnos antes de irnos a nuestra siguiente sección? Pues simplemente que sigan sintonizándonos, vayan preparando sus preguntas para nuestra invitada de hoy, que este tema está muy interesante. Mándenos ya sea vía WhatsApp, aquí por redes sociales y estaremos más que gustosos de responder a esas dudas. Los esperamos aquí en el siguiente bloque de Negocios Sustentables en Aroma a Negocios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!